También en el escenario judicial hablamos y se comenta mucho en redes sobre la decisión de la corte constitucional que le ordenó al abogado Daniel Mendoza, el creador de la serie web Matarife, la rectificación de algunas acusaciones que hizo en la serie contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, defendido por el abogado Abelardo de la Esprella. Doctor de la Esprella, buenos días. Gustavo, un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa de trabajo y para la gran audiencia que siempre tiene cada cosa. ¿Qué es lo que tiene que corregir el guionista y creador de Matarife? Gustavo, debo decirle que no he sido notificado formalmente de la sentencia, la información que tengo es por la prensa. Grosso modo, lo que dice la corte es que no se pueden hacer las indicaciones contra una persona sin que haya una sentencia en firme, que así lo corrobore. Eso era apenas obvio y ha sido siempre nuestra pelea, porque si indicar a una persona de situaciones que no han sido decididas por los jueces, o que ni siquiera son discusión en un proceso, pues es violatorio no solamente de su honra, de su buen nombre, sino también de la presunción de inocencia que es tan importante, Gustavo. Por eso considero que este fallo es trascendental. Entiendo que es un fallo que tiene casi 160 páginas, pero no he sido notificado, insisto, del mismo. Pero estoy, de verdad, muy contento con la decisión porque es una pelea de más de dos años, en la que en primera instancia se perdió este proceso. Yo decidí no apelarlo y le solicité a la corte que la revisara, que revisara esa tutela. Y la corte luego de dos años ha tomado esta decisión, que entiendo también por los medios de comunicación, no tiene salvamento de votos. Es una decisión unánime y me parece que es un hito jurisprudencial muy importante, porque la gente se olvida a veces que la honra, el buen nombre, es el único patrimonio que una persona tiene. No se puede estar por allí pisoteándolo, sobre todo, Gustavo, haciendo uso de, o mal uso de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene un límite, claramente. De lo contrario, por supuesto, no se entiende que una persona pueda hacerse indicaciones, señalamientos a otras sin que medie una sentencia judicial. Es muy importante que la gente entienda eso y esa ha sido la pelea siempre de nosotros y nos critican, pero este de las peleas presenta tutelas, presenta denuncias, demandas, pues claro, porque esos son los mecanismos que nos entregan la Constitución y la ley, y es lo que hay que hacer. Y en derecho se resuelven las cosas como en este caso ha ocurrido, Gustavo. Abogado, ¿qué pasa si Daniel Mendoza se niega a rectificar? ¿Hablo con Diana? Sí, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Diana? Un gusto. Muchas gracias, Diana. Bueno, efectivamente, si el señor Mendoza se niega a cumplir esta decisión judicial, pues iniciaremos el respectivo trámite de desacato con las implicaciones jurídicas que ello implica. Y yo quiero hacer una reflexión. El señor Mendoza se ha hecho pasar durante todo este trámite como si fuese un periodista. Incluso aquí, en esta decisión, entiendo estar también mencionado el periodista Gonzalo Guillén. Y yo me pregunto, ¿el periodismo no tiene, o los miembros serios del periodismo no tienen que revisar este tipo de cosas? ¿Que se hagan este tipo de montajes y acusaciones sin que haya pruebas de verdad para hacer estos señalamientos? ¿Y que estas personas se autodenominen periodistas y que la gente piense que en realidad se puede, a través del ejercicio del periodismo, cometer este tipo de atropellos? ¿O que la gente meta en la misma bolsa incluso a los periodistas que se apegan a la realidad y a las pruebas? Me parece también que el periodismo tiene que hacer una reflexión de fondo, y lo digo con todo respeto. Ahora, abogado de la Espriella, una cosa es que el señor tenga unas opiniones negativas o no del todo positivas sobre el expresidente Uribe. Pero si va a decir en una serie de web o en un canal digital que cometió unos delitos, ahí es donde viene el asunto que tiene que tener una sentencia judicial, ¿o no? Tal cual, Gustavo, tal cual, así de sencillo y así de claro. Adelante, Diana. Doctor de las Priella, ¿hay alguna manera de que con esta decisión se impida que se realice la tercera temporada de la serie El Matarife que ya ha anunciado Mendoza? Bueno, la Corte le ordena, según lo publicado también por los medios, que en lo sucesivo observe la Constitución y la ley en lo que tiene que ver con el respeto al debido proceso y a las indicaciones que hace. Esperemos que el señor Mendoza tenga en cuenta eso, si no, pues iniciaremos las otras acciones a las que haya lugar. Lo cierto es que yo no voy a parar en esta causa de defender la honra del presidente Uribe, porque este es el mecanismo que nos entrega la Constitución y la ley para hacerlo. El derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Lo otro es la barbarie. Es a través del derecho como debemos resolver nuestras diferencias. Y yo voy a seguir insistiendo en esto, porque para mí no solamente es un deber profesional, sino también un deber moral con una persona a la que quiero y admiro profundamente, que es Álvaro Iberénez. El abogado de la Espriella, en redes sociales usted hizo circular un video con un texto en las últimas horas sobre este particular. En el video usted termina diciendo, las batallas no se acaban hasta que terminan, hablando de finales. Pero en el texto vuelve sobre ese concepto del retiro. Después de esta victoria épica contra 20 y marea, puedo retirarme tranquilo, con la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué está queriendo decir? Gustavo, yo debo reconocer aquí en estos micrófonos de caracol, y a modo de chiva, que mis días en el derecho están contados. Yo el próximo domingo cumplo 44 años, de los cuales he pasado casi 23 ejerciendo el derecho. Más de la mitad de mi vida. Yo soy un tipo que he desarrollado en otras áreas comerciales, intelectuales, porque escribo. Además me gusta la música. Tengo pendiente muchos proyectos, como el ron que próximamente saldrá, el vino que ya está en el mercado. Yo tengo que estar reinventándome todo el tiempo, y creo que he cumplido un ciclo en el derecho. Y que he hecho las cosas como hay que hacerlas. He fundado una gran empresa de abogados, tengo unos socios maravillosos, que pueden seguir ese legado. Y considero que tengo que darle más tiempo a mi familia, a las cosas que me enriquecen el espíritu, a mi nueva bebé, Francesca, que tiene apenas un mes y medio. Y estoy pensando desde hace rato en eso, porque es una decisión que vengo aplazando hace varios años, Gustavo. Y quiero y siento la necesidad de estar reinventándome todo el tiempo, de hacer cosas diferentes. Y por qué no, de entender que hay un relevo generacional en esto. Uno no puede estar todo el tiempo montado en el escenario, hay que saber cuándo bajarse también. Y yo creo que mis días en el derecho están contados, y los últimos trabajos que me quedarán por hacer son precisamente estos que me llenan de tanta satisfacción como es defender el legado del gran colombiano. Que para mí, insisto, es un deber moral, pero también es un deber profesional, porque me siento muy honrado con que el presidente Álvaro Uribe haya considerado mi nombre para defenderlo en los estrados judiciales. Pero sí, yo estoy en muchos proyectos, quiero hacer cosas que me reten, quiero lograr nuevas cosas en mi vida, porque lo debo decir con toda la humildad del caso, yo en el derecho he conseguido todo lo que un día soñé cuando apenas era un niño, y creo que llegó el momento de emprender nuevos viajes, asumir nuevos retos e iniciar nuevas aventuras en esta maravilla de historia que es la vida. Vanessa, confirmadísimo, se retira del derecho Abelardo El Espriella. No, pues me parece una noticia interesantísima, pero quiero saber si se va a dedicar a cantar o a producir más vino y más quesos y todo esto, porque además le voy a decir que el vino es muy bueno. Vanessa, me alegra que lo hayas probado, y buenos días. Bueno, me voy a dedicar a todo, porque como lo renacentista, Vanessa, estamos diseñados para hacer de todo un poco, lo que pasa es que desde el colegio y en la universidad y algunas personas en la casa las han venido castrando, diciéndoles, tú no puedes hacer sino esto, tú no puedes sino hacer aquello. Los seres humanos estamos diseñados para hacer muchas cosas al pie. No, no, pero es que Vanessa me está haciendo ojitos aquí de cuál vino ni qué nada. A ver, ¿cómo es la cosa? Es que yo lo veo con varias cosas, lo del canto, por supuesto, lo de la producción licorera, que es muy interesante, pero me da la impresión de que se va a lanzar en algo, algún cargo político. No, no, por favor, soy demasiado inteligente para meterme en política. Lo mío, yo necesito otras cosas que enriquezcan el espíritu. Es que a mí la política no me mueve la aguja. Es que la política enriquezca, pero no el espíritu. No, 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 bueno, es que para hacer política yo creo que hay que tener una condición diferente y yo soy un tipo que necesita cosas que enriquezcan el espíritu, que enriquezcan el alma. La política me gusta, pero la política de las ideas, no la política de las votaciones, eso definitivamente no me gusta. Y uno puede servirle a la sociedad desde otros escenarios y hacer muchas cosas. Yo hago empresa hace mucho tiempo, quiero dedicarme a las empresas. Estoy supremamente emocionado con mi empresa de dinos y en el ron ahorita lanzamos una colección de ropa próximamente. Estoy en 50 proyectos, ¿por qué no? También cantar de vez en cuando, que me encanta seguir escribiendo mis libros, libros que probablemente terminen en las grandes plataformas porque están escritos en formato de serie. Así que hay muchas cosas por hacer para divertirse. Ah, pero hable con el productor de Matarife a ver si producen una serie juntos y con eso se arreglan las cargas. No, pero por favor, pero por favor, es que los productores de Matarife son todo menos productores, son unos difamadores y ha quedado comprobado con esta sentencia. Entonces la idea es hacer cosas diferentes y la idea es buscar, extender esos sueños hasta donde se pueda. Y ese es mi mensaje para la gente. No se queden con nada en el tintero. No dejen que nadie les diga que no se puede. No dejen que nadie les diga que no queda bien hacer una cosa o la otra. Si es un anhelo de su corazón, si es una pulsión de su espíritu, háganlo. Porque esta vida es una sola y en el momento que menos pensamos se acaba. Así que hay que vivirla con intensidad. Y como digo yo siempre, la he vivido, como dijo el gran Frank Sinatra con esa canción del gran Paul Anka, My Way, a mi manera he vivido esta vida. Y eso no me lo quita nadie porque la he vivido como he querido, he hecho lo que he querido, he sido feliz y he hecho feliz a la gente que me rodea que al final es la principal obligación de un ser humano. Bueno, en esta entrevista sí le decimos entonces adiós porque ya anuncia su retiro del derecho, a menos que se produzcan hechos en estos meses antes de su retiro que nos hagan volver a llamar. Doctor Abelardo, mucha suerte y gracias por darnos la chivita. No, por favor Gustavo, aquí estaré siempre para los micrófonos de ustedes y ojalá podamos hablar en lo sucesivo de otros temas, por ejemplo de vinos, de licores, de música, de escritura, de dolce vita y del amor, que es lo mejor que hay en la vida de un ser humano. Ocho de la mañana, veintitrés minutos, el retiro de Abelardo de la Espriella, del ejercicio del derecho. Bueno, pero volvamos a lo de la serie, Vanessa, ¿esa serie no se va a ganar unos premios? Pues claro, esa serie tiene dos reconocimientos en el dos mil veintiuno, mejor producción online y mejor producción de serie documental en los premios India Catalina, que por el momento no se han pronunciado. Bueno, no sé qué pueda pasar ahí, pero supongo que algo dirán cuando se conozca la sentencia en firme. Pues es que hay un fallo muy serio, creería uno que tienen que cuestionar si les dejan el premio o no, los premios o no, son más de cuatrocientos juridistas que pidieron a los organizadores que están pidiendo. ¿Pero eso tiene premio también económico? Que le quiten, no. No, yo creo que no. Es un premio digno, ¿no? Es un premio de reconocimiento al buen trabajo. Y aquí en este caso tienen mejor producción y mejor producción de serie documental. Usted sabe que un documental lo que tiene que contar son verdades. Y si lo que están cuestionando son las verdades... No, y el señor puede opinar todo lo que quiere Álvaro Uribe, incluso el mismo título de la serie entra con lo pesado que es dentro de la opinión. Pero si dice que el señor Uribe cometió un delito y no lo cometió Fraile, pues no hay sentencia judicial, ahí le cae la corte. Y Gustavo, en esos premios votas la gente. Entonces, también eso puede generar un movimiento de redes sociales ahí que termine catapultando aún más la serie Matarife del señor Daniel Mendoza. Un datico, este fin de semana el periodista Gonzalo Guillén, que nombró... ¿Qué? Nuestro anterior entrevistado dice que la serie Matarife es suiza y está bajo la jurisdicción de ese país, que es allá donde deben pedir rectificación. Ah, caramba, ahí tiene que montar a Abelardo chocolatería. Pero los premios iria-catalina son colombianos. Los premios iria-catalina son colombianos y, por supuesto, ahí podría venir el resbalón. De todas maneras, la serie es suiza, pero si la ve gente en Colombia, me parece que tendría que hacer la rectificación en Colombia. Pero además es sobre la historia de un colombiano, es decir, la serie le recuerdo el nombre, Matarife, un genocida innombrable. Y es la historia de Álvaro Uribe, según la versión que cuenta Daniel Mendoza en esa serie. Pero está para alquilar balcón, Diana. No, Gustavo, pero para alquilar balcón, pero hay que ver dos cosas. Primero, el alcance de la sentencia, como usted lo mencionaba, si es sobre todas las afirmaciones hechas en la serie o sobre afirmaciones específicas que se hayan dado durante todo el documental o entre toda la serie que deban ser rectificadas. Porque podría simplemente tratarse que ordenen omitir ciertas frases y sale. Tendríamos que conocer el fallo completo. Y dos, si bien la serie tiene lugar en, o está protegida por el derecho de propiedad intelectual en Suiza o lo que sea, lo que se protege aquí es el buen nombre del expresidente Álvaro Uribe. Y ese sí es un bien que se protege en este país. Deben ser unas 15, 17, 18 afirmaciones que tendría que editar de los capítulos que están en redes, ¿o no? Exactamente. Habrá que ver qué dice el fallo, porque si es simplemente sobre afirmaciones específicas, pues se hace la edición, se quita y listo. La serie sigue al aire. Ocho de la mañana, 26 minutos en Caracol Radio.